Da Bárbara de Regil, cabezazo a su mamá. Bárbara de Regil, otra vez se vio envuelta en la polémica, tras subir un video en donde se le ve dándole un cabezazo a su mamá, por lo que los cibernautas no le perdonaron la acción. Y a pesar de que la actriz respondió a sus detractores, entre ellos Johanna Vega Viestro, de Regil, decidió borrar toda evidencia de su cuenta en las redes sociales. Cada quien tiene una relación diferente con su mamá. Existe gente que ni les habla o que les hablan de usted. Yo y mi mamá somos mejores amigas y efectivamente nos llevamos muy pesados siempre, escribió. Tras eliminar el mensaje, de Regil decidió limitarse a señalar que todos somos diferentes y aseguró que lo más sano es vivir tu vida y disfrutarla. Y es que en plena celebración, por los cuatro años del matrimonio de Bárbara de Regil, la estrella decidió compartir un video en sus historias de Instagram, en donde posa junto a su mamá para la cámara, pero su forma de llevarse con la misma no fue del agrado de sus seguidores. Con información de Gisela García, Agencia Reforma.